Hey, ¿cómo están? Buenos días, ya salió el sol Hoy va a ser un bonito día, ayer fui de fiesta, bueno, fue una reunión Pero bueno, hay que ser responsables, ahorita tengo que ir a trabajar, así que ya nos vamos Es mi suerte Bye I don't know why I don't know why I'll just sweep you off your feet and fix you